El día de hoy, una manifestación supuestamente por la paz, por la inseguridad, culmina con hechos violentos provocados por algunos sectores políticos de la vida nacional que están arremetiendo contra los funcionarios policiales. Veamos lo que sucede en el día de hoy de la calle de la avenida Universidad. Estamos exactamente en la esquina Corazón de Jesús y de esta ambiente, como grupo de jóvenes que se encuentran, no sabemos si son estudiantes, militantes de los partidos políticos, no sabemos si están arremetiendo contra la policía nacional y la guaya que se encuentran resguardando esta manifestación. Esto es una conducta, mostrando la verdad de lo que sucede. ¡Mosca Daniel! ¡Mosca Daniel! ¡Mosca Daniel! Bueno, ustedes están viendo la arremetida de piedras y botellas. ¿Qué está haciendo este grupo? Fue una arremetida por parte de estos grupos violentos. Vean ustedes. ¡Mosca Daniel! 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 ¡Mosca Daniel ¡Aquí! 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 ¡Yo pongo aquí con Daniel! ¡Aquí! 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 ¡Mierda! ¡María! ¡Están haciendo un chupo! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Dispará! ¡Aquí! ¡Un tirito! ¡Aquí! ¡Pero dónde sale tanta piedra! ¡Huevón! ¡Coño! ¡La avenida Bolívar! ¡Ah! ¡Las construcciones! ¡La avenida Bolívar! ¡Claro! ¡Aquí! 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 ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Aquí! ¡Nada huevo! ¡Nada! ¡Marico! ¡Cuidado! ¡Esta tiene que acabar a hacerle huevo! ¡Coño! ¡Rosy! ¡No se la... ¡Aquí! ¡Nada huevo! ¡Lamen. ¡No se salieron por este lado! ¡Marico! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cuando les salieron! ¡Marico, huevón! ¡Pana, cuidado, cuidado!